Bienvenido Capricornio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es María, tarotista profesional y estoy aquí para regalarte una lectura especial del amor, como siempre. Espero que hayas pasado unos felices días y que esta lectura te guíe y te ayude en esta situación en la que te estás encontrando. Como sabes, son lecturas colectivas, no puede aplicar con todos, pero seguro que si has llegado hasta aquí es por algún motivo, las casualidades no existen. Así que te invito a que te quedes y escuches todos los mensajes que vengo a regalarte y que los acomodes a tu propia situación. Bien, vamos a comenzar en primer lugar con las tres cartas de los ángeles del amor. Vamos allá a ver qué quieren decirte en este momento los ángeles del amor. Capricornio 1, 2 y 3. Ahí tenemos esas tres primeras cartas. Vamos a empezar por la primera. En este caso tenemos engaño. Ojo, tenemos ahí la carta del engaño. Es posible que algunos Capricornio, de los que estáis aquí, hayáis pasado por un engaño, todavía no se haya superado esa situación, esa frustración, ese dolor por el que pudisteis pasar en el pasado. Y te dicen, en esa relación uno de los dos porta la máscara del engaño. Puede que tú engañaras o puede que hayas engañado. Te recuerdo que las lecturas espejo yo no las planeo. A veces simplemente salen para darte pues una guía referente a esa situación en la que sientes que es una lectura espejo. Vamos a ver qué quieren decirte sobre qué están hablando exactamente. A ver qué tipo de energía también se va a activar para Capricornio. Vamos a ver qué quieren decir en este momento estas cartas de Tarot. Aislamiento y soledad. Wow, tenemos aquí una lectura profunda para Capricornio, donde hay una escala de grises, una escala de colores oscuros. Y eso nos está hablando pues precisamente de la pena, de la soledad, del aislamiento. Es posible que tras un engaño, algunos de vosotros hayáis pasado por una temporada más larga, más corta, dependiendo de la situación, precisamente de ese aislamiento y de soledad. Sin embargo, veo aquí que teniendo en cuenta que estas dos cartas ya están invertidas y esta ya está del derecho. Es una situación que posiblemente ya esté comenzando a alejarse, ya esté empezando a sanar y ahora sólo queda como una parte, que es la soledad, en la que es posible que te hayas sentido solo y te sientas solo recientemente. Puede que algunos de vosotros, tras ese engaño o esa traición que pudisteis sentir, os hayáis quedado solos. Y esto me lleva a pensar en muchas relaciones en las que se comparte todo amigos, familia, y de repente hay un evento, como puede ser un engaño, una discusión, una ruptura, en la que te ves solo porque no sientes apoyo de todo el entorno que había. Y es que posiblemente todo ese entorno eran amigos o personas de entorno de la pareja y no tuyas propias. O es que es posible que las hayas compartido y que ahora te sientas en soledad porque no puedes hablar con nadie, precisamente porque esa persona tiene contacto con todos los demás. Vamos allá, vamos a continuar. Picardía invertida. Y aquí tienes la carta que dice, deje que el espíritu travieso e infantil que lleva dentro, se manifieste para encontrar el amor. Te la voy a poner recta porque si no, no la vas a ver bien. Y te dice, esta es una carta en la que después de ese engaño ya no se está manifestando que se activa una energía relacionada con la picardía, con las pasiones, con algo nuevo, un romanticismo nuevo, algo que viene para ti y que se comienza a activar. Pero vamos a ir complementando la lectura con diferentes barajas. Puede que después de ese engaño, para algunos Capricornio, venga esa nueva era, nueva etapa, se han querido caer, las vamos a colocar. ¡Guau! Existencia y culpa. Aquí tenemos algunos Capricornio. Como te digo, esto puede ser para algunos esa lectura espejo, donde conociste a alguien y decidiste dejarlo todo, dejar quizás una relación estable y marcharte, o donde esa persona que era tu pareja, tu amor, tu amigo especial, conoció a alguien y se alejó. En este caso podemos tener aquí estas dos opciones. Puede que pasaras como por un tránsito donde has sentido como una crisis existencial y has pasado por un estado también de culpabilidad. Pero fíjate que ya se empiezan a invertir. Tanto la soledad ya empieza a estar del derecho y la culpa, ese sentimiento quizás de culpabilidad, ya empieza a estar también invertido. Por tanto, parece que se empiezan a ver esos claros, se empieza a ver esa luz después de la oscuridad. Y es posible que este proceso, esta transición, haya sido un aprendizaje verdaderamente intenso para los Capricornios. Están hablando también de conocerte mejor a ti mismo, de un momento por el que había que pasar precisamente para avanzar, para continuar y para ver el futuro que viene para ti, para poder aceptarlo y poder valorarlo de la manera adecuada. Por tanto, bien, ha sido un momento complicado, pero ya se está saliendo de él. Ya se está saliendo de esta situación de no comprender, de limitaciones, de culpabilidad, de soledad, de aislamiento. Parece que ya se empieza a ver esa luz al final de todo ese camino lleno de obstáculos y de malas emociones y malos sentimientos. Ahora es el momento, Capricornio, de empezar a hacer un trabajo de armonización, por ejemplo, de chakras. Es hora de hacer un trabajo de limpieza, de despojo, para liberar energía negativa que hayas podido acumular a raíz de esta situación. Vamos a ir completando estas dos cartas, estos dos eventos que hay aquí de energía, para ver un poco más hacia dónde nos lleva todo esto. Con este tarot Rider-Wide. Mira, para algunos puede que esta lectura vaya relacionada con una persona de signo de elemento de aire. Y es donde se pudo iniciar como este proceso. Guau, fíjate que conectan perfectamente. Aquí ya te digo que hay tanto lectura espejo como lectura personal. En este caso, te hablan de que sí, hubo un evento aquí con personas de elemento de aire, sobre todo que tienen el elemento aire muy cargado. Personas inteligentes, personas profesionales con las que te gusta charlar, con las que te gusta mantener conversaciones profundas, comprender el universo, comprender la existencia. Quizás era una persona muy intelectual. Posiblemente, para algunos de vosotros, alguien profesional, con una carrera, con unos estudios, que de alguna forma es cautivadora con sus palabras, con sus palabras, sus conocimientos, su sabiduría. Es un poco así. Y te hablan de que se pudo iniciar algo que precisamente te ha llevado a esta situación. Pero esa lucha, ese viaje, por ese plano, por ese aprendizaje, parece que ha llegado a su fin. Y te dice, finanzas y trabajo, su vida amorosa, pasa en este momento por problemas financieros. Y es posible que algunos de vosotros, tras este evento que no esperabas, que de alguna forma te ha cambiado un poco la perspectiva, el futuro, te dicen que ahora es como el momento de centrarte sobre todo en tus temas más laborales, tus temas de finanzas, precisamente para ordenar un poco lo que se ha desordenado. Puede que también esta persona tenga algo que ver con tu trabajo, tenga algo que ver con tus estudios, con tu empleo, con tu empresa. Quizás es alguien cercano a ese entorno. Y te dice que ahora es el momento de centrarte en eso y de evitar mezclar, en este caso, trabajo con placer. Es el momento de evitar todas esas situaciones, precisamente para poder ordenar de nuevo esta situación que se ha podido desmadrar y que sientes que ahora mismo no tienes el control. Vamos allá, vamos a ver qué más quieren decirte sobre esta situación. Ahora se activa la energía de poner orden, de poner orden en lo que se ha desordenado, Capricornio. Amigabilidad y fluir. Fíjate que en el momento en que pongas orden, parece que las cartas van como con una dirección y es la dirección de la paz, de la armonía, de la tranquilidad, donde se pasan de los oscuros a los claros, donde se pasa de el gris, el azul oscuro, el negro, a un azul claro, a colores vivos, donde se ve como la alegría vuelve a resurgir, la felicidad vuelve a nacer. Y te hablan de que esta persona puede que quizás fuera un evento concreto para aprender algo, para tomar un aprendizaje, una experiencia de vida. Quizás para algunos de vosotros se ha roto, no hay un futuro entre los dos, y ahí llega algo donde se puede iniciar como una amistad. Puede que no tenga nada absolutamente que ver con esta situación, sino que es algo nuevo, es un evento nuevo. Y te hablan de alguien que puede llegar como un amigo y que debes dejarte fluir, debes dejarte fluir, debes dejarte llevar y debes dejarte guiar por esa armonía que vas a sentir con esa persona. Y es que esto a lo mejor te traía un poco de cabeza, el tema de quizás llevarlo en oculto para algunos de vosotros. Y te hablan de dejarte fluir en esta nueva situación que viene para ti. Alguien que en este caso no está relacionado con tu entorno laboral, sino que puede estar relacionado en otro entorno. Y puede comenzar como una pequeña amistad y te dan el consejo de dejarte fluir, te dan el consejo de dejarte llevar. Quizás esto no pudo ser por algún motivo. Vamos a ver hacia dónde va ese futuro de amigabilidad que tenemos aquí, esa persona especial. Te hablan de noticias, noticias que vas a tener de esa persona próximamente. Para algunos de vosotros es alguien desconocido, es alguien que todavía no ha surgido, no ha salido, pero que viene pronto, en los próximos días, en las próximas semanas. Te hablan de alguien que también está muy desgastado por relaciones anteriores. Es posible que sientas que es una persona donde también le reina un poco el elemento de la tierra, porque es una persona también que le gusta el orden, que le gustan las cosas bien hechas, la organización, que está como muy atado, pero sin la parte negativa de estar atado a los temas más económicos, laborales, que se centra mucho en su propio yo, en su propia valía personal. Es una persona que va bien arreglada, es una persona que tú la miras y puede resultar elegante, puede resultar llamativa, cautivadora por su forma de caminar, por su forma de moverse. Estamos hablando de una persona muy conectada con el elemento tierra. Y vamos a ver hacia dónde va ese futuro de amistad que tenemos aquí después de esta situación que parece que para muchos de vosotros, si no ha finalizado, finalizará. Vamos allá, vamos a ver el futuro entre los dos y vamos a mirarlo con este tarot de las brujas. Ya sabes que todos los tarots que aparecen en este canal los encuentras en el enlace que te dejo justo abajo en la cajita de descripción con el acceso a la tienda online. Allí podrás encontrar tarots, amuletos, inciensos, velas y todo lo relacionado con el mundo del tarot y el esoterismo. Vamos a ver Capricornio. Esta se ha querido caer. Fíjate, aquí para muchos de vosotros con ese 3 de oros perdiste cierta estabilidad. Estabilidad personal, estabilidad económica. Puede que esté muy relacionada con el tema del empleo, esa pareja o ese amor, ese romance que tuviste. Y te dicen que perdiste un poco la estabilidad que para algunos de vosotros os ha costado tanto conseguir y has sentido precisamente por ello un sentimiento de culpa enorme. Pero fíjate hacia dónde va esto. Esto te lleva a conseguir el sol, a conseguir el hogar, a conseguir el lugar en el que te vas a sentir feliz. Te lleva a amistades verdaderas. También te va a llevar a comprender quiénes han estado de tu lado, quiénes han sido tu apoyo de verdad y con quiénes puedes contar a partir de ahora. Ahora, precisamente ha sido como una criba, ¿no? Ha sido una limpieza de personas y de situaciones o de cosas que tienes en tu vida para poder limpiarlas y poder decir esto lo quiero, esto no lo quiero, esto no me interesa. Es como que de alguna forma el universo te ha llevado a esta situación para poder deshacerte de todos los elementos que te mantienen atrapado, que te mantienen con la mente ocupada y preocupada en diferentes situaciones. Te dicen que por supuesto ese periodo ha durado un tiempo para algunos de vosotros, pero que después de ese momento llega la calma. Para algunos Capricornio pueden ser meses, para otros pueden ser más o menos tiempo. Pero sin importar eso, aquí te dicen que tras ese momento en el que de repente, sin un abrir y cerrar de ojos perdiste esa estabilidad y ese valor, de repente tras ese parón llega esa felicidad, el éxito, el haber conseguido lo que uno se ha propuesto. Por tanto, tranquilo Capricornio, es el momento también de reflexionar y de sentir y de aceptar ese aprendizaje que has tenido que ha sido tan intenso. Y tan maravilloso. Así que disfrútalo en el momento en el que estás. Te voy a dar ese mensaje de los ángeles Capricornio. Y por supuesto te daré esos números de la suerte. Tu mensaje de los ángeles te dice, reina de Rafael, sigue a tu corazón, amor por el hogar y la familia, información psíquica fiable. Por tanto, guíate por tu intuición Capricornio e irás por el buen camino. Tu intuición no te engaña. Ese es tu mensaje, tómalo como te resuene. Y tus números son el 11 y el 4. Bendiciones Capricornio.